Con el informe más temprano allá en Iguala, en el estado de Guerrero, fue asesinado Pablo Salgado, locutor de radio. Allá se encuentra mi compañero Janosik García y nos tiene todos los detalles. Janosik, te saludo como siempre con mucho gusto, muy buenos días todavía. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Hola Andrea, te saludo desde Chilpancingo, Guerrero. El día de ayer, minutos antes de las 11 de la mañana, se registró en la ciudad de Iguala un ataque armado que cobró la vida de una persona, precisamente este individuo de nombre Pablo, quien es identificado como un cronista de toros local, quien fue atacado a disparos por desconocidos sobre la avenida, sobre el periférico sur, como se le conoce allá en Iguala, una vía que prácticamente rodea toda la ciudad, muy cerca de la colonia Fermín Rabadán, justo cuando el vehículo que tripulaba este individuo trataba de dar vuelta en un retorno que está ubicado en el lugar. En ese momento fue sorprendido por sujetos armados, quienes lo acribillaron para posteriormente darse a la fuga. La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional, así como también de la Fiscalía del Estado, quienes llegaron al lugar para recabar cualquier indicio que pudiera dar con los autores de este homicidio. Sin embargo, quiero decirte que hasta este momento no se reporta ninguna persona detenida por estos hechos. Esta situación provocó una intensa movilización policíaca en Iguala, en este hecho violento ocurrido el día de ayer, poco antes de las 11 de la mañana, Andrea. Muy bien, pues te agradezco, Janosik, muchísimo tu reporte. ¿Hay alguna teoría, alguna línea de investigación en cuanto al motivo de este homicidio? La Fiscalía de Justicia del Estado mencionó que debido a las características del crimen podría tratarse de un asunto que involucre a la delincuencia organizada. Sin embargo, no ha establecido qué tipo de motivos habrían originado esta ejecución, Andrea. En cualquier caso, ¿nos dices que era un locutor de jornadas taurinas? Sí, en Guerrero hay un espectáculo donde se involucra en ganado y se le llama jaripeo. Son unas fiestas tradicionales en donde hay estas montas de toros con la asistencia de muchas personas. Y precisamente este tipo de espectáculos cuentan con unas personas que son los que van narrando paso a paso lo que va ocurriendo en la arena. Él se dedicaba precisamente a dar este tipo de espectáculos, a narrarlos y también en algunas páginas de este tipo de contenidos también ahí realizaba spot que daban publicidad a este tipo de eventos. Bueno, muy bien, pues te agradezco, Janosik, muchísimo tu reporte. Te mando un abrazo, que estés bien. A la orden. Gracias.